Hablar de Anthony el Chocolozano. El Chocolozano, sí, vamos que sí, el Chocolozano, sí. ¡Ahora el Chocolozano! El mejor jugador que empezó la Liga Española. ¡Un grande! ¡Español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Español! ¡Español! ¡Esperadoras! ¡Esperadoras! ¿Sos peruano pero que vive en España o...? Sí, no, sí, sí. O sea, yo vivo toda mi vida en España. Tengo familia pecoana porque soy español. ¿Cuál es el mejor jugador para ustedes de esta selección española? Cucurella. La miña, la miña, la miña. ¿Quién es tu jugador favorito de España? ¿De España? ¿Quién de la selección? Eh... Aunque me dure... ¡Cucurella! No, aunque me dure decirlo... ¡Cucurella! ¿Ya se están imaginando el partido de cuartos de final contra Alemania o paso a paso? Yo creo que Alemania no llega. Nos veo bien pero no favoritos. O sea, podemos competir a cualquiera pero no diría que seamos mejores que Alemania o Francia. Así que, bueno, hay que ver. ¡Cucurella! Venimos de La Rioja. De La Rioja. ¿Dónde está el mejor vino del mundo? Es lo de menos. No nos importaría que Alemania ganase para que igual Italia se quede afuera, pero... ¡Fucking Italy! ¿Qué tal va a ser la Euro? Vamos a ser low profile porque así nos ha ido muy bien. Muy largo. Pero yo creo que vamos a llegar lejos. Pero... ¡Ciao! ¡Welcome! ¡Ciao! Alemania puede ser en cuartos, ¿cómo lo verían? Les ganamos, 1-0 como en la final de la Eurocopa Tienen de hijos últimamente Alemania Sí, y lo malo es que ellos nos tienen miedo Yo soy español, español, español ¿Y han visto jugar al Choco Lozano? ¡No! ¿Quién es? Cuéntanos, es hondureño, es de mi país, yo soy de Honduras ¿Para quién juega? Vamos en el Cádiz, Tenerife, ahora el Choco Lozano El mejor jugador que empezó en la Liga Española, un gran ¡No! ¡Lo amamos! El Choco Lozano es muy bueno, tío, muy bueno En serio, en serio No creo que lo hayan visto jugar Lo hayan visto en mi p*** ¿Han escuchado hablar de Anthony el Choco Lozano? El Choco Lozano, sí, hombre, sí, el Choco Lozano, sí Buen pelotero No lo han visto nunca No, venga, he escuchado, he escuchado Hay muchos Choco Lozano, sí, he escuchado No, ese es el Chucky, ese es el Chucky ¿Has visto jugar a Anthony el Choco Lozano? ¿Sabes quién es? Sí, ese tipo estuvo en la Liga Española El mejor jugador que empezó en la Liga Española, un gran Pero ahora mismo hace tiempo que le perdí la pista ¿Te suena el nombre Anthony el Choco Lozano? Sí, obviamente, el Choco No lo he visto nunca en directo, pero lo conozco ¿Has sabido de él como jugador? ¿Y tú has visto alguna vez en algún partido? ¿Tienes una opinión de él? No, ¿Jugó en el Córdoba o...? ¿Dónde fue el...? Cuedo de Tenerife, Cádiz, Getafe, Almería ¿Han visto jugar a Anthony el Choco Lozano? Hombre, el Choco Lozano, claro que sí Gran mexicano, el Choco Lozano No, ese es el Chucky, ese es el Chucky No, ya no sé, te lo digo con eso ¿Es hondureño? Sí, sí, sí Ese es de tu país El Choco Lozano, tiene gol, tiene gol, el Choco Bueno, muchos no, ¿eh? Un saludo para Honduras Pasa buenos días, ¡viva Honduras! Un saludo a todos Arriba España Vamos Soy español, español, español Yo soy español, español